Intro Hola chicos de Youtube aquí con un nuevo video del especial 100 victorias de Assbreakers Bueno, en este video vamos a ver varios ataques, varios fails y las estadísticas de guerra Bueno, comencemos, vamos a empezar con las estadísticas de guerra Nosotros hicimos 97% de destrucción total y ellos 90.53% de destrucción total Nosotros hicimos 25 ataques y ellos usaron 26 ataques, ellos ganaron 25 y nosotros ganamos 20 Ataques perdidos nosotros 5 y ellos 1 y ataques restantes 5 y ellos 4 Aquí está porque ganamos la guerra, nosotros hicimos 11 ataques de 3 estrellas y ellos 8 Nosotros hicimos 4 de 2 estrellas y ellos 7 Entonces nosotros hicimos más ataques de 3 estrellas mientras ellos hicieron más ataques de 2 estrellas Entonces, por eso ganamos la guerra Bueno, vamos a ver el ataque más heroico de nosotros Este es From Back 777 Vamos a ver por qué es el ataque más heroico Bueno, literalmente ya se acabaron con sus pobres gigantes Entonces va con una incursión de magos No entiendo por qué es que se las hace más heroico Solo por qué son 200 magos No lo entiendo Hubo ataques mejores, la verdad Pero bueno, igual y porque nada más con 4 magos arrastró la aldea Igual y por eso es el ataque más heroico Aunque también la aldea no es bastante... De nivel muy alto Pero aún así es muy raro que esto sí haya sido el ataque más heroico Bueno, vamos a ver la defensa más heroica No tenemos Y ellos sí tienen, vamos a ver Qué horrible ataque, la verdad Ni siquiera ponen las armaduras Ni nada Qué fail de ataque Horrible ataque Bueno, vamos a ver el ataque más heroico del otro clan El 5 Atacando al 1 Este ataque es muy bueno, la verdad Aunque no lo hicieron a nosotros Pero es un ataque muy bueno Con una variación Lleva un golem En lugar de 2 Y 8 valquirias Saca el castillo del clan Y pone el veneno Para que despegue ese dragón Y el dragón se hace lento Pero si quiere salir de ese Doble veneno No lo logra Y va el lobo El lobo bastante más lento Lo derriba Bueno, vamos a ver cómo comienza el ataque Con un golem Para tanquear Y los demás Perdón Por detrás Magos Así es como el ataque Vamos a ponerlo por 2 Vamos a ir rompimuros Y entra el golem Uno los pecas Castillo Otro peca El rey Y las valquirias Se van a acabar con Todo Es un muy buen ataque La verdad Nunca había visto un ataque Aquí en guerra Se dio bastante efectivo Para hacer 2 estrellas Entonces Más este Que hizo 2 estrellas Para el uno de nosotros Que supone que es el más fuerte De nuestra De nuestra De nuestro clan Por ser ayuntamiento nuevo Y Y que Es el primero Entonces Como ven aquí Sigue haciendo Un ataque excelente La coluchita la verdad Y muy bien atacada Bueno, sigamos Vamos a ver Algunos ataques de nosotros Este Vamos a ver el 7 contra el 7 Vamos a ver Aldea media abierta Gowai Perdón O Gowuito Que me quieran decirle Saca el castillo del clan Y le manda a un esquina Para matarle Que no quiera su magos Mata a ese dragón Y mata a ese globo 4 terremotos Para abrir la muralla Muy bien calzado Con las abuelitas Con la rabia Con las pecas Las pecas se dan Naciendo una orilla Mientras Estos dos malditos Se van a encargar El alentamiento Y de las pecas Que es lo que le dejamos Dando a las pecas Vamos a hacer una lampieja Con magos Y con pecas Miren Naciendo esta Checha de constrictor Y muy buen ataque Mija saulito Que felicito Vamos a ver otro ataque Vamos a ver Vean este ataque Lo que tuve que hacer Para ganar la guerra Bueno no para ganar la guerra Sino para asegurarla Atacar un Ayuntamiento 7 Que esta aldea Es bastante difícil De atacar con dragones Si eres El alentamiento 7 Así que Mi intención ahí Era sacar el castillo Del clan Con este bárbaro Pero aquí Este dragón Salió mucho después Ya Le puse el veneno Pero no funcionó Entonces ahí Le puse un dragón Para que pegue a dragón Contra dragón Y aquí el dragón Se va por el Por el Campamento Pero ya Joaquín Recupera la Noción del tiempo Y se va por Por el dragón Bueno aquí ya pongo Los pecas Los magos Para que confían Y el rey Todos se van al centro Como ven Esta aldea es bastante Voy a atacar Con el hoguay Y aparte Este es un alentamiento 7 En 15 Si me pasé un poquito Van a bajar Bastantes lugares Y como ven No es nada Estos 3 También no van a hacer nada Tengo todavía El gol en vivo Tengo 2 bombonitas Y el rey Al máximo Que se fue En ayuntamiento 8 Y 3 estrellas Era muy obvio Entonces vamos a ver Otro ataque El de Sammy Ayuntamiento nivel 7 Ayuntamiento nivel 7 No al máximo Pero sí Ayuntamiento nivel 7 Así el ambiente aéreo Con donde está el rey ahí Muy bueno Para bajarle la vida al rey Tiene 7 dragones Por del otro lado De los antiaéreos Bueno De los antiaéreos Más cercanos Saca el castillo del clan Y esos 3 dragones Se van a encargar De matar Al castillo del clan Aunque le estén disparando Los antiaéreos Y estos globos Van muy lentamente Se van comiendo Todas las trampas Es una muy buena Muy buena combinación Globos Y dragones La verdad La recomiendo mucho Entonces Van su fin Van 4 dragones Se va a guardar El rey lo hubiera puesto Para que estuviera Esta ceja Y no hubiera sufrido más Muy buen ataque De Sammy Felicidades Sammy Este Vamos a ver Otro ataque De Alejandro Una aldea Bastante rara Como ven Es muy Es muy rara Yo La verdad A mí me compreteré Un poco Como atacarla Porque tiene tantos edificios Ahí Regados Entonces Pero También El ejército De Alejandro Es bastante variado O sea Arqueras Magos Pecas Este Funcionamiento De Esbirros Metapuertos Valkyrias Golem El rey No entiendo Por qué Llevaba 4 Perdón 2 terremotos Para Para qué llevaba 2 terremotos No lo entiendo Entonces Este Vamos a Comer 4 Empieza La instrucción Sale El castillo Del clano Lo matan Los magos Sigue Buen ataque Alejandro Y Vamos a Ver Ahora Los Fails Vamos a Ver Uno Que me Causó Bastante Gracia Ya Vimos El ataque Del Número 1 No 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 creo Vamos a Ver Vamos a Ver Aquí Estaba Del Uno Contra El Uno Aquí Está Vamos a Ver Y Primera Vamos a Ponerle Pausa No Este No Es Perdón Me Equivoqué Este Ahorita Van a Ver Van Ver El Mega Fail Que Hizo El Número Uno Contra El Número Uno De Nosotros Me Hizo Bastante Gostia Aquí Está En Primera Vean Cuantos Terremotos Lleva No Lleva Ni Curaciones No Lleva Ni Hechizos De Rabia Ni Nada Ocho Terremotos La Verdad No Lo Entiendo No 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 Lo Entiendo O O No La Verdad No Lo Entiendo Bueno Vamos a Seguir Viendo El Ataque Para Que Vean En Que Utilizó Estos Ocho Terremotos Y Ya Con Eso Te Hubieras Puesto Ahí Mira Con Los Exiles De Curación Y De Rabia Hubieras Hecho Por Lo Menos Más Del 50% Pero Bueno Seguirá A mí me 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 Dio Mucho Gracias El Castillo Del Plante No Es De Vida Y Feliz Amado Y Todo ¿No? Hasta Ahorita El Ataque Normal Igual Tú Puedes Que Consigual El 50% Y Ese es otro horror Que puede Desconocer Cualquier Jugador De Vivir Su Tropa Bueno Espera Nada más Ese Ese Rey Y Ese Mago Ya Consiguió 50% Del Rey Contra El Ayuntamiento Y Que Creer No Lo Para Que Vean Que No Todo Es Perfecto Vamos A Ver Un Fail De Mi Cuenta Pequeña A Ver Si Lo Encuentro Rápido Me Estaba Confundiendo Vamos A Ver Vamos A Ver Aquí Está Vean Este Mega Fail Como Ven Esta Ya La Bien Atacado O Error Fue Confiar No O Que Pensé Que Con 30 Arqueras Podía Matar Dos Valkirias Y Al De No No Vean 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 Acá Se le hace En el Círculo Y Esas Dos Valkirias Esas Dos Malitos Valkirias Me Están Matando Todos Y Puse Todavía Ahí Bárbaros Para Ver Si Le Entonces Que Que Mega Fail Hice Bueno A ver Si hay otro Fail Por aquí A ver Si vamos A ver Los ataques Del equipo Enemigo Bien Por ejemplo Este El Dos Atacándome A mi 94% Y nada Más Una Estrella Vamos A ver Nada Más Rápido El Ataque Antes De Terminar El Maldé Esas Esas Tienen Dragones Entonces Cuatro Hijos De Rayos ¿Por qué No llevas Una Rayos? O sea Es lo que No entiendo Muy bien Ahí sale Mi castillo Del clan Se lo Ven Ahí va No sé Por qué Se guardó Cuatro Dragones Es que Mi dragón Está haciendo Papilla Todos Los dragones Entonces Ya Describieron El Castillo Del clan De Que De Que De Media Aldea Pero Vamos A ver Si De El Atac De Ponerlo Por Cuatro Va Todo Bien Está Al No 94% Una Estrella No La verdad No entiendo Estos Ataques Pero Pero A mi Me Hició Mucha Gracia Y Que Más Que En La Vitoria 100 De Ash Breakers Contra Un Clan Muy Bueno Que Hizo Grandes Fails Pero Es Muy Bueno Ataques Muy Variados Por Ejemplo A Sammy Le Hicieron Tres Ataques Tres Ataques Y No Le Podían Hacer Las Tres Estrellas Vean Casi En Los Últimos Minutos De La Guerra Vean No Le Podían Hacer Las Tres Estrellas Entonces Estas Aldeas Por Ejemplo Si Si Marcan La Diferencia Aunque Si Nada Más Hiera Sido Una Estrella Y Una Si Hiéramos Ganado Pero Marcan La Diferencia Vean Osea Pueden Que Hayan Atacado Más Y Ganado Más Ataques Pero Si No Tienen La Efectividad No Van A Ganar Las Guerras Bueno Esto Ha Sido Todo Espero Que Les Haya Gustado El Especial 100 Victorias De Ass Breakers Suscribanse Denle Like Y Nos Vemos En El Siguiente Video Bye Chau Chau Chau